Te las comerás aunque no quieras Lentejas con salsa de showarmat Tortilla morcilla Dentífico Y la cola de Godzilla Con la sartén hirviendo Lo que nos sale La receta va saliendo We Ve cocineros locos Cocinando mierda Pa' vosotros ¿Qué hay de comer? Lentejas Si las quieres las coges Y si no Las coges No te enojes si son rojes Te quejas de qué Con un Audi TT Teniendo relojes Lo que te antoje Si clases te valen Mi dedo es largo como el de té ¿Quieres verlo? Pues te lo enseñaré Túmbate Jódete Escucha mi rap Echalo joder Weave como yo No hay más Te las comerás El día que ocupe la casa de Pablo Irene Montero es mi putita Paseando hasta del cuello Cuatro patas Iré a hacer la compra De ingredientes y especias Alta cocina oscura De ratas Para abrir conciencias Convierto cubitos En agua y cristal Agua en vino Solo soy el mayorista Pa' esta cata Plata un pino Sofrito con entraña Roña y dura pezuña Si la puta de Rosalia Come se le parten la uña Te hago en un océano De salsa de showarmat Arrajo el cuello Con mi espátula Y saco tu alma La troceo Y la echo a la sartén Añado tiras de flow Para que calme tu sed Eh ¿Quién coño se comió el queso? Ese es el enigma Niñado con sudor Y fermentado con esmejma Tostando la guinda del pastel Con un soplete Para el flameado premium Usaré mi ojete A cien grado está hirviendo La olla de ácido La gota de cianuro Aliña en el gazpacho Lo siento si me pasé Con la sal en el epílogo Aproveché mi tortilla De morcilla con dentífico El diagnóstico no infarto Es muerte por Trippie Monge Mientras pesa Ricky Morty Y escuchando a Ricky Martin Cumbien las legumbres Que esto emplatan y ponen Lentejas Si quieres las coges Y si no te jodes Te jodes a ti mismo Cada vez que te sube a la ola Yo no guardo mi secreto Como Coca-Cola Póngase a la cola De los que se quejan De que no adelgazan Mientras entran al McDonald's Sigue haciéndose grande la bola Dejándose en evidencia Con las tonterías que hablan Ideología de hacer Lo contrario a lo que mandan Dando más vergüenza Que el león come gamba Soy unos artistas Chiquillos Teniendo de nutricionistas Luchados de sumo De humor amarillo Esto no es Masterchef Pero su autoestima Es igual de estable Que el grano de café Pocos la pillarán Pero estoy acostumbrado A hacer estos platacos Y estar infravalorado Luego triunfa la porquería Es comparar el leña De Dani García Con el bar de luces De la autovía Quieren la receta Secreta con empeño Molcilla Tocino Panceta En este plato Alpujarreño Chiles Para disfrutar Un plato Picantón Y luego el ojete Sufre en la misma proporción Canelés De burdeos Con ron Una delicia Pero con algunos Respirando el aire Se desperdicia Si comes pizza Con piña Me cago en tu calavera Tanto que ya que Parro Patrocina esta letra Si antes estaba pa' allá Imagínate contigo ya Imagínate sin tilla Estoy más loco Y ya Ya estoy ya Joder De las comerás De las comerás De las comerás De las comerás De la polla de comida Sí Somos cocineros locos Comiéndonos esta puta vida Esta puta vida Joder De las comerás Aunque no quieras Lentejas con salsa de shawarma Tortilla morcilla Dentí fricocos Y la cola de Godzilla Con la sartén hirviendo Lo que nos sale La receta va saliendo We De cocineros locos Cocinando mierda Pa' vosotros De las comerás Aunque no quieras Lentejas con salsa de shawarma Tortilla morcilla Dentí fricocos Y la cola de Godzilla Con la sartén hirviendo Lo que te folle Te acabarás jodiendo Te las comerás Y no rechistarás Como estas putas lentejas Las comas Y las tomas Y no las dejas Porque si te dejan jodido Nosotros jodemos más Así es nuestra mierda traviesa MH volverá Haha ¡Gracias!